bendiciones a cada uno de los que puedan estar viendo este contenido dios los bendiga grandemente y ya como la palabra de dios lo dice y lo menciona que está establecido para que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio eterno claramente nos delumbra o nos da la palabra de dios que el hombre todo hombre es necesario y todos vamos con destino a la muerte muere vicente fernández una figura bastante conocida a nivel mundial bastante conocido en lo que es lo que es el estilo de música ranchera ha fallecido este gran ídolo para muchos esta gran figura muy reconocida y el asunto de ello hacer este vídeo es para concientizar a la humanidad a todos los que estamos ahora yo no sé qué situación haya terminado este varón esperamos que la misericordia de dios le haya alcanzado en su vida no sabemos en qué situación espiritual haya partido pero una cosa hay que entender de que todos somos con destino a la misma muerte de tal forma está establecido que nosotros moriremos y posteriormente el juicio eterno deseamos que la familia de este varón hay sea fortalecida en gran manera sabemos que cuando un ser querido se va el dolor que queda es bastante amargo para sus familiares de tal forma que dios fortaleza la vida de ellos y para nosotros entender que ya lo dijo el gran y sabio rey salomón que todo tiene su tiempo y menciona que nosotros nacemos vivimos pero que también morimos así que mis hermanos amigos amigos por favor en la misericordia de dios nosotros debemos concientizar de que un día así como nuestro varón ha partido muy reconocido la misma muerte nos va a llegar a visitar a nosotros la cual no respeta dinero riqueza ni pobreza ni soledad está cuando viene la llamada muerte viene por pequeños y grandes y no no hay acepción de personas dichoso aquel que se encuentre preparado para cuando la misma muerte venga en pos de él le saluda a su amigo y hermano julio eliel cruz centeno dios les bendiga grandemente compartan este contenido para que llegue a muchas personas este mensaje si no se ha suscrito a este humilde espacio hágalo no olvide suscribirse déjenme su valioso y gran comentario para mí un placer poderle leer que dios los bendiga grande y abundantemente hasta la próxima mis amados ah 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 Gracias.